A los partidos o a las sedes, sino en cada uno de los países, pues hay patrocinadores, hay los famosos sponsors, hay sponsors mundiales como la Coca-Cola, por ejemplo, como Adidas, que estos patrocinadores desde 1970 invariablemente son los patrocinadores de la Copa del Mundo y imagínense todas las Coca-Colas que se venderán en esos procesos mundialistas, premundialistas, post mundialistas, es decir, es el evento más importante del deporte y les puedo asegurar que el mundial de fútbol a nivel mediático, a nivel económico, a nivel de trascendencia social, política, es más importante que unos Juegos Olímpicos, porque en el mundial de fútbol, aunque no están representados todos los países como sí lo están en los Juegos Olímpicos, se genera más expectativa. Algunas veces me dijo Bora Milutinovich cuando calificó a la selección de China al único mundial de los chinos, me decía Bora, ya soy récord, Inés, les decía yo, ¿y por qué? Dices que ya provoqué el festejo más numeroso de la historia, ¿cómo? Pues ya ganaron los chinos y son 800 millones en todo el mundo, ¿no?